Hola, hola, espero que se encuentre muy, muy bien. Esta semana estamos celebrando la Semana Nacional de la Nutrición, así que creo que es de vital importancia conocer un poquito acerca de qué es esta semana y por qué es tan importante para nosotros, pues obviamente conocer los mensajes y las recomendaciones brindadas en esta. Bueno, normalmente se celebra siempre la semana en la cual también celebramos el Día del Agricultor. Este año nuestro lema o lema de la Semana Nacional de Nutrición es cuide su alimentación y pues también cuide el planeta. Es un llamado a disfrutar de los sabores que tenemos o los sabores autóctonos o los alimentos autóctonos ahorrando y pues también aprovechando al máximo los recursos disponibles sin destruir o sobreexplotar el planeta. Esa es parte de las recomendaciones. Los objetivos de esta semana pues nos insta principalmente un llamado a la población a adoptar prácticas de alimentación saludables y que contribuyen a la sostenibilidad ambiental, a elegir alimentos pues que disminuyan el impacto en cuanto a la contaminación del planeta, hacer uso adecuado de los recursos naturales y la producción sostenible de los alimentos, pues sí adoptar prácticas de comercialización y de consumo que sean amigables, que eviten la erosión de los suelos, el uso de energías limpias, disminuyan la pérdida y desperdicio de alimentos y pues también disminuyan la contaminación ambiental. Parte de las recomendaciones que brindamos son, bueno, aprovechar las frutas y vegetales de temporada, como ya hemos hablado en otros momentos, son más ricas, tienen mejor sabor y pues el precio es más económico, visitar la feria de la agricultora, apoyar a los productores autóctonos y los productores de nuestros lugares, planificar sus compras y pues adquirir solo lo que se necesita para evitar botar o el desperdicio, no rechazar frutas y verduras o algunos vegetales por su tamaño o apariencia, ya que estos pueden tener un menor costo y además un mejor sabor. Y cuando estamos en el refrigerador, pues suba la cena, almacenar los alimentos de acuerdo a cuando los adquirimos. Lo que se adquirió primero tiene que ir más disponible que lo que se adquirió de último, o sea, adelante lo más viejito y atrás lo más nuevo. Al preparar los alimentos, primero preparemos lo que se puede o lo perecedero de primero, o sea, todo lo que son hojas, todo lo que se puede descomponer primero para aprovecharlo y pues obviamente evitar el desperdicio. Si no va a consumir algo a corto plazo, pues entonces congelémoslo en porciones y pues la comida sobrante, pues la podemos utilizar en hacer otras recetas si la almacenamos adecuadamente. Mantener orden y limpieza en la cena y refrigeradora, aprovechar los tallos del culantro, del lápiz, de la espinaca en otras recetas como batidos o como guisos o sopas. Si abre un empaque y no lo va a consumir todo, pues echémoslos en un topper o en una bolsita y lo podemos congelar o lo podemos reservar para otra receta. Verificar las fechas de vencimiento de esos productos, también para evitar el desperdicio. No botar las semillas del ayote o las semillas de los alimentos, ya que se pueden tostar, se pueden secar y se pueden utilizar en otras preparaciones. Y pues también nos insta a sembrar, por ejemplo, en macetas, alimentos o plantas aromáticas que se pueden utilizar para cocinar en pequeños espacios. Podemos tener matitas de chile, matitas de tomate, culantro, lechuga. Y pues también hay una recomendación en la cual no perdamos los frijoles, que significa que si cocinamos, pues podemos congelarlos en porciones adecuadas de consumo. Son muchas de las recomendaciones, pero recordemos que alimentarse sanamente es una preocupación de todos y permanente que debe realizarse, pero cuidando nuestro planeta y de manera equitativa. Y feliz Semana Nacional de la Nutrición y eso sería todo.